Hola, en la cápsula de hoy vamos a hablar sobre los derrames silenciosos y los accidentes isquémicos transitorios o mini derrames. ¿Puede ser que yo sufra de un derrame cerebral y no lo sepa? Pues sí, claro. Y de acuerdo a la Asociación Americana del Derrame y a la Asociación Americana del Corazón, se estima que hasta un cuarto por ciento de la población mayor a los 80 años podría haber experimentado uno o más accidentes cerebrovasculares sin síntomas. Estos es posible identificarlos únicamente cuando se toman imágenes de nuestro cerebro. ¿Cómo es que esto sucede? En general el derrame se da por una reducción del flujo sanguíneo en una de las arterias más pequeñas que irrigan al cerebro. Esto ocurre sin síntomas notables porque se afecta una parte del cerebro que no controla movimientos o funciones vitales, lo que significa que no vamos a tener los síntomas de derrame cerebral tradicional. Un derrame cerebral silencioso puede producir síntomas que erronamente dirigimos a otras situaciones, como relacionar los movimientos torpes y los lapsos de pérdida de memoria con problemas de la edad. Reducir los factores de riesgo como el colesterol y la presión arterial alta también nos va a reducir el riesgo de padecer de un derrame silencioso. Y ahora vamos a continuar con los mini derrames o accidente isquémico transitorio, donde tenemos que tener presente que nada es mínimo cuando se trata de un mini derrame cerebral. Si padecemos de un ataque isquémico transitorio, podemos experimentar síntomas de el accidente cerebrovascular, con la diferencia de que estos síntomas van a desaparecer. ¿Qué es importante? No ignorar los síntomas de derrame cerebral, ya que si los mini derrames no se tratan adecuadamente, pueden conducir a un accidente cerebrovascular mayor. ¿Qué es entonces un accidente isquémico transitorio mini derrame? Básicamente sucede como con el derrame silencioso. Se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve periodo de tiempo. Y aquí sí tenemos síntomas como debilidad en los brazos, problemas en la cara. Y es importante recurrir al médico. ¿Por qué? Porque padecer un mini derrame cerebral aumenta de un 12% a un 20% el riesgo de tener un derrame cerebral en los siguientes tres meses. Y cerca del 38% de las personas que han experimentado un mini derrame sufren de un derrame cerebral en el transcurso de un año. ¿Cuáles son las señales o los signos, síntomas para detectar un mini derrame cerebral? Debilidad repentina en la cara. Sentimos que la cara se nos cae un poquito de lado. Debilidad y falta de coordinación en los brazos. Problemas para hablar. Nos falta coherencia en nuestra conversación. Y ahí tenemos que inmediatamente llamar a los servicios de emergencia. Ya que el riesgo de sufrir un derrame cerebral mayor aumenta en los primeros días después de sufrir un accidente isquémico transitorio. Y los esperamos en una siguiente cápsula informativa para que estemos mejor cada día.